¡Muy buenas jugadores y jugonas! Solo os voy a decir una palabra, Empyrean. ¿Qué es lo que vamos a jugar hoy? ¿Porque creéis que tenía este juego olvidado en el canal? No, no lo tenía olvidado. Simplemente he estado farmeando un tiempocito y le quería dar un enfoque un poco más dinámico a la serie porque llevábamos tres capítulos y estábamos un poco estancados en el progreso del juego. La verdad es que el juego tiene mucho contenido y tiene muchas cosas que hacer, pero claro, si llevo tres capítulos y apenas he construido la base, no avanzamos. Así que he estado farmeando un tiempo y he estado pensando en diseño de la base y como ya más o menos tengo claro y tengo los recursos suficientes para empezar, para completar nuestra base o por lo menos dejarla prácticamente hecha, lo que vamos a hacer hoy es hacerla, completar nuestra base, hacer nuestro hogar. Y ya en el próximo capítulo iremos poniendo objetivos, pero seguramente en el próximo capítulo construiremos una nave de suelo, para el siguiente intentaremos construir una nave voladora, para el siguiente intentaremos empezar nuestra nave nodriza, etc. Hoy vamos a empezar por la base. Así que voy a ponerme las gafas tryhard y vamos a empezar con la partida. Tengo aquí un modo creativo en el que estuve probando cositas, pero vamos a nuestro modo de juego normal. Dice, para bucear necesitas llevar un casco, como es lógico porque si no te ahogas. Voy a quitar los FPS porque os da un poco igual a vosotros. Bien, desde la última vez que jugamos hasta ahora, bueno, esta era el principio de nuestra base, empecé a extenderme hacia acá, ¿vale? Veis que tengo agujeros hechos, ahora os lo explicaré. Como la base se me queda en mordor, quiero ponerla cerca del agua. Quiero ponerla cerca del agua porque ahí necesitamos colocar generadores, nuestros generadores de agua, de hidrógeno, etc. Tienen que estar bajo agua y si está muy lejos, eso está paseando, saliendo de la base para ir a los generadores, volver y demás. No me gusta mucho. Así que lo que voy a hacer va a ser intentar traerme la base un poco más hacia el agua, hacerla un poco más cortita porque era muy larga. Y el tema del motor, o sea, del generador y del depósito del generador, se me ha ocurrido una cosa. ¿Veis? Allí tenemos el núcleo, pero el núcleo no va a ir ahí. De hecho, la base va a empezar aquí. ¿Veis dónde está este techo construido? Pues aquí va a empezar la base. Esto lo he ido cortando, pero lo he dejado unido porque no sé si el núcleo, si lo desconecto por esta zona, deja de funcionar la base. Y como todavía necesito que funcione, pues esto me ha fabricado ya lo que quería. Efectivamente, sí lo ha fabricado, pero quiero que me fabrique más. 35 por lo menos. Pero como todavía no estoy seguro de si se va a desconectar, prefiero dejarlo conectado y luego desconectarlo. Otra idea que tengo, quiero hacer una base no muy grande en su zona central, pero como esto realmente solo lo estamos usando para abastecer de energía la base, y eso para darle combustible a la base para que no funcione toda la maquinaria, es una cosa que está ahí, pero realmente no la usa. Es pasiva. Así que he decidido abrir un agujero, que es este, este agujerito de aquí, el cual empecé a escarbar ahora mismo. He decidido abrir un agujero y hacerlo subterráneo. Es decir, crear una habitación subterránea con nuestro taladro, que para eso está. Y así meter aquí abajo nuestro generador y nuestro depósito de promedio, que es el combustible que tenemos ahora mismo. Aunque dentro de muy poco usaremos el hidrógeno. Uy, que tengo que activar el jetpack. Tengo que tener un poco de cuidado, porque me puedo quedar un poco tirado si me quedo sin energía el jetpack. Así que lo que voy a intentar fabricar es, mientras tanto, esto, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Yo quiero construir, porque no, no, no quiero filtrar nada, pónmelo todo. Pónmelo todo, nena. Quiero poner... ¿Dónde estás? En bloques... Quiero poner un ascensor, pero no lo he desbloqueado. No lo he desbloqueado. Bueno, tengo otra cosita que enseñaros. Que está aquí. Que es la moto. Pero ahora mismo, como es de noche, no quiero enseñar hola. No puedo construir. Quiero mirar una cosa. En nuestro álbum tecnológico de base... Ah, amigo. Que no he desbloqueado. El elevador. Que es lo que quiero, el ascensor. Es que quiero hacer un ascensor para bajar el piso de abajo. Y no tener que poner escaleras que no ocupen espacio. Pero claro, si no lo desbloqueo... Necesitamos... Quiero dos de altura. Dos de altura, más este hueco, más uno aquí. O sea, sí. Cuatro. He dicho tres, cuatro. Y los bloques... Aquí están. La puerta también está aquí. Ventanas. Classplate... No, pero estas son placas nada más. Bueno, con eso, ahora mismo, tenemos suficiente. Y una persiana. Luego veréis para qué. De momento, vamos a abrir un huequecito para acá. Pues como decía, la idea es crear una habitación subterránea. O un sótano. Una especie de garaje. En el que meter aquí nuestro núcleo. Porque el núcleo es otro bloque, por decirlo así, pasivo. Es decir, otro bloque que realmente lo tiene ahí, pero no lo utiliza salvo que quieras desconectar algo en un momento determinado. No es una cosa que estés utilizando todo el tiempo. Así que, he dicho, lo pongo abajo y ahora veréis qué manera más chula se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido de lidiar con eso. Y que no... Uh, había un fallo de textura. Aquí ya tenemos nuestro elevador. Vamos a colocarlo. Ahí y ahí, perfecto. Y ahora bajamos con la C. Y colocamos este y... No me deja colocar este porque no hemos bajado lo suficiente. O porque bloquea la roca. Por eso lo arreglamos enseguida. Abrimos un poquito de hueco. Con nuestro taladro magnífico. Y ahora... Sí debería dejarnos, ¿verdad? Claro que sí. Bien, pues esta va a ser la altura de nuestra base subterránea. De nuestra habitación subterránea. Nuestro sótano. Y voy a coger bloques. Y voy a empezar a tomar los bloques como referencia. Si es que puedo. Quiero... Debería de escarbar un poco más aquí. Voy a hacer un agujero. Para poder ver desde abajo y colocar el bloque. Si me deja. Quiero colocarlo aquí, tío. Justo debajo del ascensor. Ahí. Ese es el punto. Este es el suelo. Ese va a ser nuestro suelo. Uy, me voy escurriendo. Fijaos que se va montando sobre la piedra. Y así podemos ir abriendo agujeros sin problema. Sin necesidad de perder la referencia del espacio que vamos a tener en la habitación. Quiero hacerla de 5x5. Llevamos 3. Aunque realmente con este espacio yo creo que nos sobraría. Pero bueno, pues si luego hago un poquito más grande la zona del generador. O necesitamos algún tipo de maquinaria que introduzcan en el juego. Vamos a abrir un poquito más por aquí. Y con esto seguimos plantando nuestro bloque. Ahí, perfecto. Y por aquí igual. Manos. Que necesito coger la piedra. Bien. Y por aquí más piedra. Piedra no es útil porque con ella podemos hacer cemento. Y creo que polvo de piedra para... Uh. Me he pegado el chimpazo ahí. Con la herramienta que no era. Me he pegado el chimpazo con la herramienta que no era. Bien. Yo creo que... A partir de aquí van a ir las paredes. Así que abrimos un poquito más. Lo justo. Lo justito para hacer así. Colocar bloque. Colocar bloque. Colocamos bloques. Y ya no necesitamos mucho más. Uno, dos, tres. Perfecto. Y por aquí. Vamos allá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir un hueco. Quiero empezar por abajo. Porque el núcleo de la base va a venir aquí. Y como va a venir aquí. Contra antes lo mueva. Antes puedo empezar a maniobrar arriba. Porque lo tengo en mordor. Como ya habéis visto. Y si no, lo muestro ahora. Tengo el núcleo en mordor. Así que... Pues eso. Quiero traérmelo aquí abajo. Lo coloco aquí. Ya tengo la base funcional. Fijaos en la cantidad de piedra que estoy cogiendo. Luego no le voy a dar tanto uso. Pero bueno. O al menos que yo sepa. Hasta donde voy. Hasta donde yo conozco de Empirion. Este lado. Vale. Este lado en el suelo. Vale. Pues vamos a colocar por aquí también. Nuestro suelo. Voy a coger esa piedra. Y esa también. Voy a coger esa piedra. Y ya lo último que me falta es terminar de hacer el hueco y colocar las paredes. Abrete por aquí. Abrete por aquí. Piedra. Por aquí también debería de abrir. Vale. Ahí está. Ahí vemos el cielo. Esto lo cerraremos ahora. Pero bueno. Hay que dejarlo. Que por lo menos la parte. Me da igual que haya hueco. Ya me he quedado sin biodiesel. Este biocombustible. Eso lo arreglamos rápido. Recargamos y seguimos. El taladro lo cambiaron. Porque antes era un taladro láser. Creo que lo dije en otros capítulos anteriores. Pero como hace tiempo que no subo. Os pongo un poco al día. Si no queréis ver los vídeos enteros con todas las explicaciones. Así que os iré poniendo un poco al tanto de nuevo. El taladro este lo cambiaron. Porque antes era un taladro láser. Ahora es un taladro con broca de toda la vida. Lo cual está guay. Porque queda más realista. Quiero seguir abriendo hueco por aquí. Por lo menos para que la piedra no se meta dentro de la habitación. Con esto ya. Estamos más que servido. Por aquí. Sí. Y ahí. Perfecto. Por aquí lo mismo. Lo único que me temo. Es que como le introdujeron nueva física al juego. Al abrir hueco. Yo no sé si me van a dar problemas de física. Y se me va a venir la base abajo por los cimientos. Lo cual sería muy gracioso. Muy gracioso para vosotros. Para mí será un berrinche monumental. Pero bueno. Espero que no me dé ese susto. Con ese trozo de piedra. Espero que no me dé ese susto el juego. Y me destroce toda la base. Por aquí ya. Fijaos. Ya vamos completando nuestra pared. Piedras. Coge más piedra, tío. Acertamos. Esa y esa. Por aquí. Que linterno es más potente, eh. Como deslumbra. Por aquí hacemos lo mismo. Enviamos esta zona. De piedra. Hasta la esquina. Aquí. Que no nos moleste. Para nada. Venomenal. Seguimos por aquí. Este trozo de pared. Fijaos lo que es. Imaginad lo que es. Está en la mina. Así. Lo que pasa es que, bueno. Aquí tenemos luz. Primero, porque ahora es de día. Y segundo, porque estamos dentro de la base. En la mina está a oscura. Cuando te metes de noche y cuando te metes muy dentro. En la mina. En los yacimientos que encuentras de minerales. Que acaban convirtiéndose en minas. Porque te metes y empiezas a profundizar, profundizar, profundizar y vamos. Es que no ves la luz del sol. Si quieres vaciar el yacimiento, te tienes que meter bien profundo. Eso ahí. He dejado piedra fuera, pero me da igual porque no necesitamos mucha más piedra. Bien. Por aquí. No sé si nos va a molestar, pero bueno. Vamos a probar. A ver que me quedo encajado ahí. Ahí no me deja poner. Perfecto. Aquí. Aquí. Y ya me he quedado sin bloque. Ay, mi madre. Vamos a seguir construyendo bloques. Hemos salido por arriba. Construye más bloques, por favor. Oh, necesito bloques a punta pala. Y ahora os enseño cuando terminemos la parte de abajo. ¡No! Mierda. Para. Para. No quiero de estos. Quiero de acero. Dale caña. Estaba a punto de hacer bloques de cemento. No quiero cemento, quiero acero. Quiero hacer una buena base. Fijaos que ya se va a quedar. Yo creo que con lo que hemos hecho. Mejor aquí. Molesta un poco. Pero. Eh. Eso. Eso no está ladrable. Y esa piedra ha desaparecido. Con esto. Lo vamos a dejar niquelado. Como decía que es. El núcleo ahora lo cogeremos. Y cogeremos esto también. No sé si el núcleo me lo destroza. Como me destroza el núcleo vamos a tener que tirar de. Creo que lo tenía aquí. Nuestro constructor de emergencia. Generador de emergencia de oxígeno. Constructor de supervivencia. Lo vamos a poner ahí por si acaso. Porque. Como lo quité y me pide todos los materiales otra vez. No voy a tener. ¿Qué me estás contando? Me está diciendo. Que la pared era aquí. Vale. Sí, sí, sí. No, los cálculos eran buenos. Los cálculos eran buenos. ¿Has terminado con los bloques? Por favor, caballero. Señor constructor. Perfecto. Vámonos. Otra vez. A nuestro sótano. Y lo terminamos. Tic. Tic, tic. Y tic. Mirad que bonito ha quedado. Vámonos. ¿Eh? Vámonos. Para colocar ahora. Lo que nos haga falta. Que va a ser el generador. Y esto. Que si lo rompo. Que si lo rompo. No lo voy a poder construir de nuevo. Creo. ¡Ja! Debería de construir uno adicional. No, porque el de emergencia debería de poder construirlo igualmente. Vale. Vamos a quitarlo. No lo jugamos. No lo jugamos. Uy. Me caigo el agujero. Por favor. La torpeza. Persona. Antes de terminar de romperlo. Lo quito los. Cógelo. Y esto. También. Vale. Ahora entiendo que en mi inventario. Efectivamente tengo solo los componentes. Así que. Constructor de supervivencia. No puedo colocarlo en base. Vaya chiste. Bueno. Lo colocamos aquí fuera. Y le metemos los componentes. Todos los que hemos conseguido. Y le decimos. Créame. Créame. ¿Qué me puedes crear? ¿Qué me puedes crear tú? Base starter. Me falta un núcleo. Claro. Quiero que me crea un núcleo. Efectivamente. Núcleo. Necesito cuatro electrónicos. Ah. Que tengo que ir a la electrónica. Vale. Núcleo. Desciéndete. Vale. Y ahora queremos que nos construya un generador pequeño. Y un tanque. De combustible. Y con esto. Tenemos nuestro núcleo. Que debería de volver a hacer funcionar la base. Debería. Que no. Voy a esperarme. Porque si no. Su ascensor no funciona. Y por si acaso el jetpack no funciona. Bueno. Mientras eso termina de fabricarse. Os quiero enseñar. La joyita que nos han puesto. Que es un poco ruidosa. Fijaos. Una moto. Una moto para empezar a moverte de la larga distancia. Esta distancia que recorrí el primer capítulo andando. Que fui hasta la conchinchina. A por hierro. Pues fijaos. Que ahora con la moto. Hace muchísimo ruido. Y suena un poco. Suena un poco regular. Porque creo que todavía no lo han optimizado demasiado. Pero. Fijaos. Que por lo menos. Podemos movernos. Lo que pasa es que cuesta arriba. Cuesta arriba le cuesta. Pero fijaos. Que ya nos movemos a una velocidad más considerable. Es un poco complicada de conducir. Pero bueno. Para desplazarnos a larga distancia. Ahí. Párate. Y le damos. Shift. Y. Click. Shift. F. Con shift. Shift. Y F. Recogemos la moto de nuevo. Tenemos esto. Momento. 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 Me dice que coloque un base starter. Aquí el tema de las misiones. Y si puedo crear un base starter. Lo voy a crear. Que luego lo quite. Todo. Donde está el base starter. Aquí base starter. Necesita un core. Ya. Hago el core. Hago el base starter. Lo coloco. Que me cuente como misión ya. Porque nos adelantamos a esta parte de la misión. Y colocamos y ya empezamos a hacer la base y todo. Y me quito esa quest. Entre comillas. Que no sé si tendrá algún tipo de recompensa. Pero bueno. Ya me la quito. Y ya que me pida las siguientes cosas. Mira. Base starter. Ala. Ya lo tengo. Y eso. Le dice que lo coloque. Ahí. Mira que bien. Nuevas misiones. Generador de oxígeno. Etcétera. 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 Vale. Volvemos a romper esto. Y tenemos que volver a hacer. Un core. Un core. Que ponemos todo esto. Y ya nos deja hacer el core. Cuando termine. Pues ya nos vamos abajo. Porque tenemos nuestros paquetes de combustible. A ver si termina. Vamos. Termina ya. Perfecto. Vámonos. Vámonos abajo. Qué puntería tengo para cargarme los huecos. Con el jetpack. Que no lo domino. Venga. Baja. Ah mira. El ascenso funciona incluso sin energía. Pues eso que tenemos ahorrado. Y. Pues aquí mismo. Agujero. No. 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 No quiero colocar eso. Quiero colocar esto. El core. Ahí. Y además. Ya tenemos que colocar nuestro tanque de oxígeno y nuestro generador. El generador lo quiero colocar. A ver si me acuerdo cómo se rota esto. Madre mía. Quiero rotarlo en esa dirección. No. Marga. Me dio la que estoy liando. Quiero rotarlo. En ese eje tampoco. No quiero rotarlo en ese eje. En este eje. A ver. Que quiero rotarlo. Quiero colocarlo así. Ahí. Perfecto. ¿Veis? Ya tenemos nuestro generador. Y además. De pie. Que queda muy bonito. Y ponemos. Aquí. Nuestro tanque de oxígeno. De oxígeno. Perdón. De combustible. Y. Ya tenemos nuestra base. Funcionando de nuevo. La tenemos operativa. Qué chulo queda el generador así. Queda mucho más chulo que el de la otra manera. Y. Para culminar. Nuestra base hipster. Vamos a colocar esto. Y. Fijaos. Tachán. Oh. Qué maravilla. Anda. Ya tenemos nuestro look aquí cubierto. Nos acercamos y se abre. Y cuando no. Núcleo guardado. Mola o no mola. Y ya podemos venir a quitar. No. Con el taladro no. Por favor. Qué bruto soy. Podemos venir a quitar. Toda esta. Placa de acero. Que nos sobraba. Y esto podemos recogerlo. Me he dejado algo aquí. No me he dejado nada. Y esto es lo mismo que con la moto. F. Y. Shift. Y lo guardamos. Pues. Fenómeno. Ya tenemos nuestra base. Ahora falta. No. He pasado. Ahí no te quería. Te quería ahí. Y ahora nos falta la puerta. Que la tengo aquí. La puerta. Vamos a rotarla ¿no? No. Pero de esa manera no. Ahí. Y ya tenemos nuestra puerta. Ahora me gustaría acristalar esto. Y ya tenemos nuestra base. Comenzada. Nuestro siguiente paso es. Porque esto quiero dejarlo libre. Es abrir un hueco aquí. A. A esta altura. Por ejemplo. No. Bueno. Lo abro aquí. Eso es. Quiero abrir un pasillo. Quiero hacer un pasillo aquí. Para nuestra siguiente sala. Que va a ser la sala de. Máquina y fabricación. Que yo creo que con uno. Nos sobra ¿no? Para que caramos un pasillo más ancho. Uno. Dos. Tres. Aquí mismo. A partir de aquí. Uno. Dos. Tres. A partir de aquí. Ya tenemos aquí nuestra base. Tengo un pasillito cortito. Para que. Ay. Que me estiro el cuello y todo. Como si lo pudiera ver mejor. A partir de aquí. Esta va a ser nuestra. Sala de máquinas. Todo con el clic derecho. Creo que arreglaba. Sí. Arreglaba con el clic derecho. Fijaos. Tener la vida a la derecha. El procesador de comida. Queda 25 de 25. Vale. Es la idea llevarme esto. A la habitación. Que vamos a hacer aquí. Voy a poner. Todas las placas que he quitado. Uh. Me estoy muriendo de hambre. Pues. Voy a poner a hacer. Placas de acero. Y. Lo vamos a dejar aquí chicos. En el próximo capítulo. Vamos a construir la sala de máquinas. Y. Seguramente. Bueno. Iré a cazar comida. Porque me voy a morir de hambre. Voy a dejar esto en pausa. De hecho. Pausa así. Así. Mejor. Porque si no me voy a morir de hambre. Mientras me despido. Eh. Lo he dicho. En el próximo capítulo. Vamos a hacer la sala de máquinas. Y. Seguramente. Empezamos a construir. Una nave de suelo. Que. Aunque no hayan puesto la moto. Para poder desplazarnos. La nave de suelo. Es mucho más cómoda. Y es mucho más estable. Porque la moto. Pilla una cuesta. Y ya no tira. Y os explicaré. Que se requiere. Para crear la nave. Seguramente. Farme los materiales también. Y. Bueno. Tape la parte de delante. De la base. Como estáis viendo ahora mismo. La tape con cristales. En fin. Le daré un poco de visual. A la base. Para que quede un poco más bonita. Y haremos la parte que nos queda. Hasta entonces. Como os digo siempre. Muchas gracias por verme. Dadme la difusión. Que queráis. Y podáis. Y seguidme en Twitter si queréis. Arroba el guión bajo barba roja. Y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Qué tal chicos? Antes de que acabe el vídeo. Quiero presentaros a la Trastela. En la descripción del vídeo. Tenéis el enlace a su página web. Y ahí podéis encontrar. Venta online. De cojines de diseño. Y de gran calidad. A un precio bastante económico. Latrastela.com y Latrastela.es. Ambas direcciones funcionan para la página web. Aparte. Quiero aclararos. Que yo no gano nada absolutamente. Por este vídeo. No cobro por la publicidad. No cobro por la comisión de venta. No cobro absolutamente nada. Simplemente. Quiero ayudar a un amigo. Que está empezando con su empresa. Que es esta. Y creo que una de las maneras. Para poder ayudarles. Es presentaros a vosotros. Así que ya sabéis. Si queréis cojines de diseño. Calidad. Latrastela.com o Latrastela.es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.